Bueno, señores, está del otro lado un entrevistado que ha pedido la gente ahora hace un rato. Yo lo único que le voy a pedir antes de empezar la nota es que trate de no echarme los oyentes, nada más. Que si va a ser polémico que lo haga con tranquilidad, que no hace falta subrayar mucho las cosas, que ya sabe que no me eche los oyentes, básicamente. Exactamente. Guillermo Moreno está del otro lado de la línea, ¿cómo anda? Ya sé, ¿qué quedamos? ¿Pidieron o los echamos? ¿Pidieron? No, pero yo te tengo miedo, Moreno, sinceramente. Bueno, Moreno, hay un paro del campo. Contame dónde está el negocio real, quiénes se están aprovechando de los productores y por qué nadie se queja de eso. Siempre lo decís muy claramente. Mira, siempre y cuando uno se refiere al campo, tiene que expresarse conceptualmente a qué espacio geográfico se refiere. Porque no es lo mismo la Patagonia que la Mesopotamia, o Jujuy que el sur de la provincia de Buenos Aires. Todo eso es el campo. Nosotros cuando hablamos del campo y cuando vos hablas del campo, hablas donde se produce el 50% de la comida que nosotros consumimos y te diría un margen aún superior en algunas producciones, que es la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Y en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, también una importante cantidad de esa producción se realiza sobre tierra alquilada. Con lo cual, en la zona núcleo tenemos cuatro actores centrales y ahí nos estamos refiriendo. Es una zona que va en el norte de la provincia de Buenos Aires, desde el río por el este hasta el sur de Córdoba en el oeste. Está el sur de Santa Fe y te hace un rectángulo que conforma uno de los cuatro espacios que tiene el mundo como tierra más productiva. Los otros tres están en Angola, en Ucrania, que ahora todos los estamos conociendo, una tierra también extraordinaria, y en el centro oeste de Estados Unidos. ¿Cuántas hectáreas compren de estas tierras en Argentina, más o menos? Sí, es obviamente mucho, te diría, la mitad de la tierra cultivable con altísima productividad y eso te está dando en las zonas aledañas donde nosotros consumimos enormes, los alimentos, la mayoría de los alimentos que vos estás consumiendo en términos de leche, en términos de ganado, en términos de trigo, depende cómo venga el tiempo en el sur de la provincia de Buenos Aires, que es soja, maíz, y los productos que nosotros exportamos salen de esa zona. Lo que vos tenés, si la Argentina tiene 39 millones, tasas del orden de 20 millones de hectáreas, que es lo que vos me estabas preguntando. Ah, 20 millones de hectáreas. Cultivables, cultivables. Sí, 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 claro, claro. Salen de altísimo nivel. Claro. Entonces, lo que vos tenés que decir hoy es... ¿Tenés identificado quiénes son los dueños de esas tierras? ¿Está identificado o no? No, es lógico, son personas físicas o jurídicas, ¿cómo no van a estar? ¿Son muchas? Y son mil familias en el fondo, no llegan a ser... ¿Hay algunos que son dirigentes políticos? Vos sabés que me contaba un muchacho que llegó a hablar con Pichetto una vez, para la ley de arrendamiento, esta que proponés vos siempre, y le dijo a Pichetto, che, necesito sacar la ley de arrendamiento, porque nos están reventando la cabeza los dueños de las tierras. Esto que vos decís siempre, ¿no? Y le dijo Pichetto, no, porque, ¿sabés qué pasa? Estás en el Senado de la Nación, la mayoría usa testaferro, pero muchos de estos tienen tierra. Mira, la ley de arrendamiento va a salir de la misma manera como salió a principios del siglo XX, después del grito de Alcorta. No hay ninguna posibilidad de que no salga. El tema es si es antes o después de la catástrofe. Entonces, el problema no es si va a salir o no va a salir. En todo caso, la duda es después de la catástrofe si va a haber posibilidad de sacar alguna ley. ¿Y qué implica esa catástrofe? ¿Por qué decís la catástrofe? Porque nosotros estamos transitando una anomia potencial que se puede transformar en real. Hoy estamos en una supercrisis. La combinación de los efectos macroeconómicos que produjeron la huida del gobierno del doctor Alfonsín y los efectos, porque fue una huida, él tenía que entregar el 10 de diciembre, él terminó entregando el 8 de julio del 89, y los efectos macroeconómicos que terminó externos se produjeron para el deterioro del gobierno de Velar Luba. Entonces, un presidente se fue por el tema fiscal, el otro presidente se fue por el tema externo, o sea que la cantidad de dólares que generaba no eran lo suficiente, y ahora están los dos en el mismo tiempo y lugar. Tener los dos efectos juntitos. Entonces vos imaginate que no estás ante una crisis, estás ante una supercrisis. Los dos en el mismo tiempo y lugar. Ahora, si esto no lo manejamos bien, terminás en una hipercrisis. ¿Y en qué se diferencia una hipercrisis de la supercrisis, ya no es en tema económico? Es que te quedaste sin normas. Podés llegar a un proceso, incluso de disgregación. Eso es lo que no entiende el sistema, político, económico... Por eso yo te digo, a la larga, entras en un escenario donde la propia energía de la crisis puede ir agotándose en una resolución institucional como fue el 89 y el 2001. Entonces la energía de la crisis finalmente terminó y se fue agotando e instaló un gobierno, en un caso el de Menem que ya estaba elegido. ¿Te puede gustar o no? No, 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 está claro, está claro. Salimos del plano económico y vamos al plano político. Estudialmente asumió Menem y condujo el país. Después te puede gustar a dónde fue, pero eso otra o no gustar. Y lo mismo con Dualde. El problema es que hoy no tenemos ese emergente. Hoy la crisis se puede retroalimentar como está pasando en Sri Lanka porque la destrucción del gobierno no permite la emergencia de nuevos dirigentes. Y la no emergencia de dirigentes implica la imposibilidad de gobernanza del sistema y su disolución como sistema. En este caso el sistema de Argentina. Por eso esto no es una situación que puede ser analizada a la luz solamente de las experiencias tenidas, sino en esta magia de la política que obliga a hacer prognosis. ¿Hay plazos para esto, Guillermo? A ver... Claro, claro que hay plazos. No es mucho porque ya está, digamos, hasta ahí llegamos y con eso nos alcanza y nos sobra. ¿Qué plazos? Es muy importante, por eso es muy importante, del discurso de Cristina del viernes pasado, una sola frase. Todo lo demás que dijo son tonterías. A ver... Todo lo demás que dijo del discurso son tonterías. Salvo una. ¿Cuál es? Cuando dijo, o hay Argentina para todos o no hay Argentina para nadie. Ahí comprendió la gravedad de lo que empieza a estar en juego. Que hasta ahora no habían tomado conciencia. ¿Vos sabés que eso yo lo veo hace tiempo? Digo, porque simplemente hace falta ver un poquito la realidad. No solamente la realidad a través de la percepción cuando uno tiene en la práctica caminando, sino también, obviamente, los números. Uno lo ve hace mucho, pero yo entendía que podía ser una visión mía pesimista, qué sé yo, ¿viste? No la... Digo, hay tanta gente que te dice que no, que eso no puede pasar, que al final te terminan convenciendo. O sea, vos ves una alta probabilidad de que haya una Argentina para nadie. Sí, es obvio que sí. ¿Y los plazos cuáles son? Y lo venimos alertando desde hace bastante tiempo. ¿Qué plazo, Moreno? Y mira, obviamente, el plazo en términos de tiempo y horas, o sea, como diga, bueno, meses y horas, semana. Yo te puedo describir el sendero. El tiempo depende de las decisiones que tomen los que están... ¿Y en qué parte del sendero estamos? Y estamos en una parte muy compleja, porque ahora se terminó esta mentira que expresaba Guzmán en el acuerdo con el Fondo Monetario, donde firmó un acuerdo espantoso, donde inexorablemente, si cumple con el acuerdo con el Fondo, el final que estás previendo es el de la Rúa, y si no cumplen con el acuerdo con el Fondo, el final que tenés el de Alfonsín, pero a su vez cada uno de los efectos potenciado por el contrario. O sea, vos terminás con una depresión, vos terminás con una depresión al estilo de la Rúa, en términos económicos, pero también con un conflicto fiscal enorme. Y si terminás con hiperinflación, finalmente terminás también con las empresas con una pérdida de valor espantosa, y no solo en lo fiscal, como era en el caso de Alfonsín, lo que tenía problemas, sino que las empresas, como están reflejando su evaluación accionaria, las que cotizan en bolsa, están en la mínima expresión en cualquier serie que vos agarres. En cualquier serie que vos agarres. Moreno. Si vos te estás comprando YPF, y con esto vamos terminando, si vos te estás comprando YPF hoy con 1.500 millones de dólares, y Kicillof pagó 10.000 la mitad, Kicillof te estoy hablando del 14, no te estoy hablando lo que pagó Repsol, ¿eh? Sí, sí. Moreno, yo comparto casi, Góver le habla, yo comparto casi absolutamente todo su análisis, menos que los sistemas o los modelos o el capitalismo se suicidan, al contrario, creo que viven, su estado natural es el caos. No, de ninguna manera, porque esa es una visión del capitalismo muy novedosa, que arranca con la globalización. De ninguna manera el capitalismo es el caos. El capitalismo es la planificación de mediano y largo plazo. Lo que uno ve como movimientos introspectivos tiene que ver con el sector menos importante del capitalismo, que es el sistema financiero, salvo cuando se impuso raudamente la concepción financiera del capitalismo con la emergencia de la globalización a partir de la escuela austríaca, con el neoliberalismo y la socialdemocracia. Ese capitalismo es el que usted describe. Ahí estamos de acuerdo. No es el capitalismo de mediano y largo plazo. Sí. De ninguna manera. Si nosotros estaríamos viendo las fotos que estamos viendo del universo, nos pueden gustar o no que el telescopio sea norteamericano. Pero es una cosa extraordinaria. ¿Tal cual? Y eso mereció décadas de planificación. No, de ninguna manera. Guillermo, ¿cómo andás? Ernesto te habla. Igual quiero darte un mensaje esperanzador que yo creo que vos lo compartís. Hay que confiar un poco en la providencia, que de esto vamos a salir. No hay duda. No hay duda. Tenemos un papá, pero no hay duda. No, pero es en serio lo digo, porque a mí Méndez se me ríe cuando digo esto. Sí, sí. Méndez se me ríe cuando me pongo metafísico, pero vos pensás lo mismo también. Pero no solo en la providencia. Hay que confiar en el peronismo. Escúchame, cuando yo te cuento el 89 y el 2001, el esquema de salida que puede gustar más o menos fue el principio de autoridad instalado por el peronismo. Hay que confiar en el peronismo y en la doctrina peronista. Porque lo que unifica la patria, desde la Quiaca hasta el Polo Sur, es una sola doctrina que anida en el pueblo de la patria que Perón descubrió y Evita comunicó, que es el peronismo. Pero para, para, Guillermo, antes de serlo, porque Méndez se me ríe. Tal vez cuando yo digo esta cosa de la providencia, pero para, Méndez se me ríe cuando digo la providencia, pero para, esta discusión, cuando yo digo la providencia, que venga y gobierne Dios. Para, 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 sí, yo creo eso, pero creo un poco eso, en la administración de los bienes creados. Pero lo que digo es, a lo que yo te quería decir, Guillermo, vos muchas veces decís que también hay que discutir algo que nadie lo dice y que quiero que hables un segundo de eso. ¿Qué es esto? ¿Cuánto es la tasa de ganancia? ¿Cuánto debe ser la tasa de ganancia? El problema es que no llegamos, nos quedamos en cuántas hectáreas había, más o menos, y después nos fuimos, nos fuimos por las ramas. ¿Vos te fuiste? En esa zona núcleo, que tiene que ver con el campo, con el paro de, en esa zona núcleo, interactúan cuatro actores. Cubachá describimos la zona núcleo, ahora vamos a decir, ¿qué actores interactúan? Interactúan los trabajadores, obviamente, los peronistas vemos la sociedad de abajo para arriba, los trabajadores rurales, peones o especializados, no especializados, los peones, los veterinarios, lo que vos quieras, ingenieros, agrónomos, demás. Interactúan los grandes, interactúan las grandes, las grandes máquinas, que se agrupan en lo que se denominan los contratistas, y genera una acción con los contratistas, son esas máquinas que generan las labores. Después que uno ve en las rutas, cuando las ve transitando por ahí, son máquinas de 300, 400, 500 mil dólares. Que por la propia envergadura de las máquinas, lo que hacen es instalar esas máquinas en distintos campos para hacer las labores. No, no, un desarrollador, en este caso un productor, no puede ser el dueño de las máquinas por la envergadura de esas máquinas. Moreno, ¿le podés poner más ritmo? Te pido, por favor, que no estés llegando a las noticias. Esto es muy importante. El productor, que en términos urbanos es un desarrollador, es el que organiza la producción, y el dueño de la tierra. Bueno, el dueño de la tierra, pero estos ya son números claros del 2007. Después cuando hicimos el costo de la leche, y hoy están arriba. Cuando el tambero recibe el precio por un litro de leche, un tercio de lo que recibe, va al dueño del carro. Claro, eso es imposible. Bueno, cada vez que vos compras un litro de leche, hoy se debe estar llevando más. Sí, sí, sí. Se debe estar llevando más. Sí, hoy hablé con especialistas, me dijeron, es cierto que va entre el 30 y el 45 según la zona. Sí, en algunos lugares del pergamino el 50. Porque es la tierra, ahí está Cerca Roja y demás, dentro de la zona núcleo es el núcleo. Qué increíble, qué increíble. Entonces, es imposible. ¿Qué tenemos que hacer? La ley de alquileres baja ese costo al productor. Cuando vos le bajás el costo al productor, le podés poner las retenciones, que también le baja el ingreso, pero no modifica su rentabilidad. Claro. Primero le bajaste el costo. Claro. Con esos derechos de exportación, te sentás con el fondo monetario y le decís, señores, de acá se van a cobrar la deuda. No de la plata de los jubilados. Y además una macroeconomía que te permita hacer crecer el país nuevamente, con un tipo de cambio competitivo, con la administración del comercio exterior, con el equilibrio macroeconómico, tanto fiscal como externo, con un mega acuerdo social y sobre todo otro tema más, relevante, el precio de la tarifa en relación a los costos con una tasa de ganancias justas y razonables sobre el capital total empleado de todos los eslabones necesarios para que desde que sacaste el petróleo, lo refinaste, lo transportaste a la esquina de tu casa de la estación de servicio. Yo te aseguro que si esto se hace como ya lo hicimos, a fin de año, a fin de este año cada familia argentina va a comprar su silla y su pan dulce con el ingreso generado como su trabajo y no con la dádiva que le regala el Estado. Te mando un abrazo grande, Guillermo. Gracias, viejo. Hasta luego, gracias. Coincido con Guillermo Moreno tenés problemas judiciales, mediáticos y sociales. Dale, vamos.